Hola, mi nombre es Brandon Rivera y vengo a hablarles sobre las partes de un motor monofácil y trifásica. Como podemos ver a continuación, les voy a hablar primero en lo que consiste en motor monofácil y trifásica. Para diferenciar los dos grandes tipos de motores eléctricos de corriente alterna, consiste en que la fuente de energía de los motores eléctricos monofáciles tiene una sola fase, mientras que la de los trifásicos posee tres fases. Esta es la parte. El estator. Esa es la parte fija del motor básicamente. Está compuesto de un núcleo de chapas de acero sobre el que se colocan unas ranuras, dos arrodillamientos de hilo de cobre principal o de trabajo, auxiliar o de arranque. El rotor. Esa es la parte que gira en un motor monofácil, gracias al campo magnético generado por el estator. Como veremos a continuación, se compone de un eje que definitivamente será encargado de trasladar esa energía mecánica, en el que se va a insertar un núcleo magnético constituido por láminas de acero que a su vez incorporan longitudemente una barra de aluminio, formando una estructura conocida como jaula de ardilla. El eje. Como podemos ver, se inserta un núcleo magnético, el ranurado de acero al silicio, en cuya ranura se coloca una barra de cobre o aluminio que realiza la función de conductores en una disposición que se conoce como jaula de ardilla. El capacitador. Los capacitadores o condensadores de arranque cumplen la función de incrementar el par de motor inicial. Permiten que el motor sea encendido y apagado rápidamente, de tal forma que al circular una corriente. El devanador primario creará un campo magnético miratorio, el cual induce un voltaje en el devanado secundario. El ventilador. Ese es el dispositivo que asegura la circulación forzada de aire. Este está enviado al regador. El cojinete es un elemento de la máquina que se utiliza para permitir un movimiento giratorio y transmitir la potencia entre la parte de la máquina. Como podemos ver, vemos una imagen ahí. A continuación, les mostraré un video. El clicar es la parte de enfrente. Vamos a sacar esta pieza. Y esto completo le podemos llamar rotor. Aquí está la parte del cuñero. Cuñero, así le dicen. La parte del cuñero. Aquí obviamente va la cuña. Y la polea que en su momento se le pone para el trabajo que ustedes elijan. Bien, el cuñero viene nada más y nada menos que de toda la pieza que conforma el rotor. Y en el rotor lo que tenemos es la tapa frontal. Posteriormente tenemos lo que es el ventilador. El ventilador es de plástico. Y como ya les decía, el rotor en esta parte que está acá es la parte magnética que hace la función del arranque del trabajo. Bien, y en la parte posterior, en la parte de atrás, encontramos esta pieza. Esta pieza que está redonda. Tiene algunos resortes. Y la función que realiza es lo que ustedes están viendo. Que yo estoy activando con mi mano. Esta pieza se llama centrífugo. Y cuando ustedes prenden el motor o lo conectan a la corriente eléctrica, lo que hace esta función es empuja el rotor y lo hace girar. Una vez ya girando, el mismo campo magnético que hace el rotor y el campo, que más adelante les voy a explicar cuál es, ahí es cuando ya empieza a trabajar. Muy bien, esta parte que tenemos acá se llama centrífugo. Muy bien, vamos a dejar esta parte de este lado. Y vamos a continuar con lo demás. En la parte de atrás, en la parte posterior del motor, como ustedes ya lo vieron, tenemos acá una tapa. Esta tapa trae una tapa más pequeña. Esta. Esta tapa nos indica que trae un capacitor. Acá. Y en la parte de arriba, viene otro capacitor, que es esta parte. A muchos de mis suscriptores les he comentado, que todos los motores traen dos capacitores. Un capacitor de arranque y un capacitor de trabajo. En algunos motores no lo traen, pero siempre si traen uno. Solamente que tenemos que ubicarlo, ya sea que sea en la parte posterior o en la parte de arriba. Muy bien, aquí les presento la parte de adentro de esta tapa. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos el capacitor. Muy bien, este es el capacitor, esta parte negra. Y también lo conforma el valero de la tapa. Sí. Estos cables que están acá, son de la alimentación de la corriente. Y llegan a una pieza. Estas dos piezas que ustedes ven acá, conforman lo que es el microswitch. Este, esta pieza negra y esta. Este es el switch. Ahorita no trae la patita, pero aquí trae una patita de lámina. Y esto es lo que conforma el microswitch. Este microswitch empuja el centrífugo del cual les hablé hace un momento. Al momento de que a esta parte le llega la corriente, empuja al centrífugo y hace que gire el rotor. Muy bien. Obviamente estos cables están conectados a lo que es el campo. El campo o embobinado que le llamamos nosotros también. Y es toda esta parte que estamos viendo. Esta parte interna. Y que es alrededor. Vamos a hacer a un lado esto. Si, esta, toda esta parte que se ve aquí, alrededor, es un cableado. Y todo el cableado se llama embobinado. El embobinado o campo, como lo conocen en otras partes. Es lo que hace que tenga fuerza el motor y que trabaje. Bueno, también con las piezas que lo conforman. Pero esta es la parte principal. Si una fase de nuestro embobinado está quemado, ténganlo por seguro que nuestro motor va a perder fuerza. O también va a echar humo. Que se está quemando otra fase. Es decir, cuando tu embobinado ya está dañado, pueden tener muchas fallas. Muy bien. Estas son las partes de nuestro...